Hay que ver, señor Ruiz Mateos, qué semanita ha tenido usted. El otro día vestido de Superman, sí que dio la campanada. ¿Qué busca usted con estos gestos? No, con esto simplemente, aunque me gusta cuando hablo de fútbol, fútbol, rumasa, rumasa, la nueva, la vieja y la política. Y son compartimentos estancos para mí, para que nadie pueda decir que trato de mezclar una cosa con la otra. Pero todo aquí está relacionado con un juicio que espero desde hace 10 años, con el tema del spole de rumasa, y que como no hay manera y no hago reaccionar a los jueces, pues me tengo que valer de todas estas pantomimas que cada cual la interprete como quiera, pero como no tengo otras soluciones mejores, pues me veo obligado a hacerla. Jamo del disfraz y famoso prófugo de la justicia, José María Ruiz Mateos fue una figura polémica que despertó lealtades y odios de manera desigual, que llevó a la bancarrota a su imperio por medio de una auténtica ingeniería financiera y cuya muerte cerró un ciclo y un clan familiar. Nacido en 1931 en Rota, Cádiz, José María Ruiz Mateos comenzó su trayectoria profesional en el negocio familiar de exportación de vinos al Reino Unido hasta que, en 1961, fundó la sociedad Rumasa, que con el tiempo llegó a convertirse en el primer grupo empresarial español. Tres años antes, en 1958, se había casado con María Teresa Rivero, con quien tendría trece hijos, seis hombres y siete mujeres, un clan en el que las hijas estuvieron al margen de los negocios y los varones acabarían llevando las empresas del grupo. Miembros del Opus Dei, organización a la que hizo cuantiosas donaciones desde sus empresas ahora quebradas, Ruiz Mateos pasó sus últimos años enfermo de Parkinson y con una avanzada demencia senil, sin su mujer a su lado y con apenas contacto con alguna de sus hijas. Un escenario muy lejano de aquel 1961 cuando constituyó la sociedad Rumasa, o de 1982 cuando se convertiría en el primer grupo español con más de 700 empresas. Entonces, ¿cómo cayó el imperio del clan Ruiz Mateos? ¿Por qué le expropiaron Rumasa? ¿En qué consistía el nuevo holding de Nueva Rumasa? Yo me dedicaba, sin saber inglés, a escribir a los importadores de vino de Europa. ¿Sabe cuántas cartas yo le escribía a ese señor que no me contestaba? 50 cartas, maricano. Y al final lo consiguió. Tercer hijo en una familia de seis hermanos pasó su niñez en su ciudad natal hasta que su padre, dedicado al comercio de vinos, trasladó el negocio a Jerez de la Frontera. Ruiz Mateos estudió el bachillerato en el Colegio de los Salesianos de Ronda, en Málaga, y más tarde se graduó como profesor mercantil en la Escuela de Comercio de Jerez. En el 61 reunió en torno a sí un grupo de empresas con los que constituyó Romasa, Ruiz Mateos Sociedad Anónima. La sociedad adoptó un logotipo con una abeja en el interior de un hexágono. En 1967 trasladó la sede central de Romasa a Madrid y el grupo comenzó su expansión. A los diez años de su creación tenía ya ocho bancos, 59 empresas filiales y asociadas y 15.000 empleados. En los diez años siguientes, entre el 71 y el 82, el crecimiento de Romasa fue vertiginoso. En pocos años logró una inmensa fortuna y el control de numerosas empresas. Entre ellas figuraban galerías preciados, loeve, bancos como el Atlántico, Banco de Jerez y Banco Masabeu, la cadena hotelera o tasa y algunos inmuebles singulares como las Torres de Color en Madrid. Según fuentes del grupo, la facturación había alcanzado en el 82 los 350.000 millones de pesetas. A principios de los años 80 empezaron a circular rumores sobre supuestas irregularidades del grupo y llegaría el primer round de una batalla entre el gobierno y el empresario que se dilataría en el tiempo durante años. La expropiación de Romasa El 23 de febrero de 1983, poco después de la victoria en las elecciones del gobierno socialista encabezado por Felipe González, se tomaba una de las decisiones que marcaría aquella primera legislatura. La expropiación de Romasa, el poderoso y opaco holding empresarial de la abeja. El proceso trataba de evitar una crisis financiera en un momento económicamente delicado. Ocupando la portada de los periódicos durante meses y generando un duro enfrentamiento entre el Ejecutivo y Alianza Popular, terminó costando 3.600 millones de pesetas a las arcas del Estado. La decisión del gobierno se publicó en el BOE del 24 de febrero de ese mismo año, donde se anunciaba la expropiación por razones de utilidad pública e interés social de los bancos y otras sociedades que componían el grupo Romasa S.A. En realidad, cuando el Ejecutivo Socialista emitió la orden, ni siquiera sabía exactamente cuántas empresas componían el holding dirigido por Ruiz Mateos, el mayor conglomerado de la economía española. De hecho, ese fue el desencadenante del conflicto. Desde 1978, el Banco de España venía exigiendo al conglomerado que incluía 18 bancos en el momento de su expropiación la realización de una auditoría externa. En aquel entonces, todavía no eran obligatorias por ley, algo a lo que Ruiz Mateos se había resistido. Cuando fue expropiada, Romasa estaba formada por más de 230 empresas con 65.000 empleados. Desde un principio, la política de crecimiento de Romasa estuvo basada en la incorporación de empresas con dificultades o en crisis. Estrategia que respondía a una concepción especulativa de los negocios. Esto fue posible en parte gracias a la bondad del ciclo económico y un elevado grado de discreción administrativa y del gobierno que permitió a Romasa gozar del favoritismo activo y pasivo de las autoridades. A finales de enero de 1983, Romasa rescindió el contrato con la auditoría Arthur Andersen, que estudiaba el holding durante los dos últimos años, un procedimiento que para entonces se encontraba ya al 75%. Esta auditoría había sido acordado con el Fondo de Garantía de Depósitos, entidad dependiente del Banco de España, temeroso de que las operaciones de Romasa fueran demasiado arriesgadas y pusieran en peligro el sector bancario del conglomerado, que suponía un cuarto del negocio. Al romper el contrato con Arthur Andersen, el gobierno de la mano del ministro de Hacienda y Economía, Miguel Boyer, envió a los inspectores del Banco de España. Tras la expropiación, el gobierno descubrió que las 230 empresas con las que contaban eran en realidad unas 700, aunque parte de ellas se usaban como pantalla. Este laberinto societario procuró a Romasa una eficaz protección frente a las firmas auditoras, autoridades monetarias e inspección tributaria. Desde finales del 82, el Banco de España daba la voz de alarma sobre la fragilidad del entramado de Romasa. El gobierno entonces tenía distintas opciones, desde la insistencia en las auditorías hasta la expropiación, pasando por la expulsión de los bancos de Romasa del Fondo de Garantía. Pocos días antes del anuncio dejó claro al segundo que el primero no iba a dar su brazo a torcer. La decisión final se tomó en un consejo de ministros de más de 12 horas. Mientras la policía entraba en la sede central del grupo, José María Ruiz Mateo se preparaba para huir al extranjero, primero a Londres y luego a Frankfurt, desde donde sería extraditado en 1985. Tras una auditoría en profundidad, el gobierno dilucidó que las firmas acumulaban pérdidas de 346.000 millones de pesetas y deudas por valor de un billón de pesetas. Tras la expropiación, el gobierno procedió a una reprivatización del grupo. Ninguna empresa quiso adquirir el conglomerado completo, así que la administración fue despedazando Romasa y vendiéndola por sociedades en una operación que se alargó hasta entrados los 90. Pero la cobertura mediática del caso fue más allá de todo eso. El personaje de José María Ruiz Mateo se interesó a los medios durante años. El propio empresario se esforzaba por mantener su atención con campañas un tanto estrafalarias. ¡Oye! ¡Que te pego leche! Es un mariconazo. Superman, Superman es periodista y protege a lo suyo. Superman es justiciero. Como aquí la justicia no existe, he llamado por teléfono a América, mi amigo, Clark Kane, y le he dicho, hombre, ayúdame, me ha mandado esto, a ver si impongo respeto y les hago reaccionar. Alguna cosa habrá que hacer. En 1989, a la entrada de un juzgado delante de las televisiones y después de haber realizado una especie de performance escrache, agradeció al exministro Boyer al grito de ¡Mariconazo! ¡Y que te pego leche! Consigna esta última que seguiría siendo conocida décadas después. A ver si se atreve a salir porque lo más probable es que le dé un puñetazo. ¿Tienes miedo, verdad? Mucho circo, mucho circo. ¡Larrao! ¡Larrao, payaso! ¡Eso, eso! ¡Larrao, payaso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Venga, venga aquí! ¡Larrao, sinvergüenza! ¡Larrao, sinvergüenza! ¡Larrao, sinvergüenza! ¡Delincuente! ¡Agresor! ¡Al cárcel! ¡Larrao, no! ¡De usted la cara! Gracias. ¡Larrao, perro! Mientras Ruiz Mateo seguía en el debate público, primero fundando el partido político Agrupación Ruiz Mateos, con la que fue elegido europarlamentario en el 89. El partido se llamaba Partido del Trabajo y Empleo Agrupación Ruiz Mateos, aunque se quedó en Agrupación Ruiz Mateos. Y pese a que acabó firmando los carteles con el famoso eslogan que me votes leche, en autoparodia a su agresión a Miguel Boyer el lema oficial era algo más poético. Déjese de Pitorreo y vote a Ruiz Mateos. En junio de 1989 ya había conseguido dos escaños y más de 600.000 votos en las elecciones al Parlamento Europeo, apenas 60.000 menos que Convergencia Junio. Ganó la inmunidad judicial y dos escaños. Como candidato prometió, entre otras cosas, trasladar un año la Moncloa al País Vasco. Apenas logró 219.000 votos y quedó fuera del Congreso, su agrupación se volvió a presentar en las municipales del 91, las generales del 93 y las europeas del 94, pero no volvió a obtener representación. Su último lema en plena crisis económica fue España para los españoles. En 1991 adquirió, además, el Rayo Vallecano, uno de los pilares de la reconstrucción de su imagen pública. Guió al conjunto madrileño al sueño europeo con una participación histórica en la Copa de la UEFA que sería la antesala a siete años de oscurantismo y penuria que a punto hicieron desaparecer a la entidad. El empresario andaluz aprovechó la conversión a Sociedad Anónima Deportiva para comprar la mayor parte de las acciones en un tiempo de crisis económica. Su primer golpe de efecto fue con José Antonio Camacho que llegó al club en febrero de 1992 y desde el banquillo lideró al equipo para ascender a primera división. Aparte de la aportación económica que hizo al club, el carisma y sus dotes por ganarse al personal convirtieron en poco tiempo a Ruiz Mateos en un personaje querido por la afición de Vallecas. Para el recuerdo queda aquel anuncio en clave de parodia que protagonizó vestido de jugador del rayo en el que le tiraba un penalti a Miguel Boyer. En 1994 José María decidió dar un paso atrás, y aunque siguió siendo el máximo accionista, su mujer María Teresa Rivero se convirtió en la presidenta hasta 2011, una mujer que había reconocido que no había visto un partido de fútbol en su vida. El periodo más exitoso de su gestión en la sombra bajo la dirección de su mujer llegó en la temporada 99-2000, cuando el equipo fue líder de la liga española durante cuatro jornadas y al final de campaña logró una invitación para participar en la Copa de la UEFA al ser el equipo con menos amonestaciones de Europa. La participación europea sería el zenith del rayo a nivel deportivo. La masa social siguió creciendo bajo la gestión de la familia Ruiz Mateos hasta superar los 11.000 abonados en 2002 y permitir el cambio de nombre del campo en 2004 que pasó a llamarse Estadio Teresa Rivero. A partir de ese momento, el rayo que habitualmente lucía en su camiseta publicidad de las otras empresas de Ruiz Mateos entró en una caída sin freno que le llevó a penar por segunda B durante cuatro años y otras tres más en segunda hasta el retorno a primera en 2011. Sobre la adquisición del equipo sostendría luego el entramado Nueva Rumasa, la última aventura empresarial de la familia, por la que serían condenados sus seis hijos. Nueva Rumasa. Nueva Rumasa es uno de los grupos empresariales más importantes del país y una sólida oportunidad de inversión. 107 empresas, una valoración patrimonial neta de 3.000 millones de euros, 10.000 empleados, exportando a 78 países, 1.500 millones de euros de facturación, marcas líderes, compañías de referencia en sectores consolidados, alimentación, bodegas y bebidas, distribución, división agrícola y ganadera, hoteles y patrimonial. Ahora, una inversión rentable y segura. Suscriba pagarés corporativos con una rentabilidad garantizada del 8% de interés anual y vencimiento a un año. Llame al 902-222-277 o consulte en www.nuevarumasa.com. Esta operación, conforme a lo establecido en el artículo 30bis de la ley del mercado de valores, no requiere del registro previo de un folleto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El importe mínimo por cada inversor es de 50.000 euros y los pagarés no estarán admitidos a negociación en ningún mercado secundario. Nueva Rumasa. La estafa piramidal funciona captando suficiente gente para pagar suculentos intereses a costa del capital y después no devolver nada. La inventó el italiano Carlo Ponzi en los años 20. En la España de los 70, el grupo Sofico, un conjunto de empresas españolas, se llevó los ahorros y las ilusiones de miles de incautos por el procedimiento de obtener más y más fondos vendiendo humo con bonitas maquetas, que se suponían que eran preciosos adosados en la Costa del Sol. En 1990 puso en marcha un nuevo holding familiar bajo la denominación de Nueva Rumasa, un entramado de empresas que con el tiempo se descubrió estaba plagado de testaferros y estructuras opacas en paraísos fiscales para evitar otra expropiación. En España, unos 5.000 ahorradores compraron bonos a la familia retribuidos del 8 al 10%. En la publicidad presumían de empresas ajenas a la sociedad emisora y garantías solventes. Los bonos en cuestión no tenían garantías depositadas, no estaban inscritos en el registro mercantil y no fueron supervisados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En plena crisis económica, Nueva Rumasa inició en febrero de 2009 varias emisiones de pagarés en empresas del grupo en las que garantizaba intereses de hasta el 12%. Las emisiones se convirtieron en un sistema de financiación piramidal y las compañías se declararon insolventes en 2011. En ese mismo año, la familia Ruiz Mateos anunció la venta de la mayoría de las empresas de Nueva Rumasa por el precio de un euro cada una de ellas al grupo Bucking Business, detrás del cual se encontraba Ángel de Cabo, condenado por el caso de Viajes Marsans. Hoy se sabe que los del Flandul garantizaron pasivos que triplicaban sus activos y que hubiesen tardado unos 150 años en poder devolver. La familia se dividió tras la insolvencia de Nueva Rumasa, especialmente desde que la justicia a partir de 2012 comenzara a embargar inmuebles e investigara dónde habían ido a parar los 300 millones de euros que más de 5.000 inversores destinaron a las empresas del grupo. La estrategia del patriarca ante la justicia y el enroque de los hijos de que todo lo que decía el padre iba a misa convirtieron precisamente este caso en un auténtico galimatías. El 7 de septiembre de 2015, a los 84 años de edad, José María Ruiz Mateos fallecía en el hospital del puerto de Santa María en Cádiz. Según cuentan, solo enfermo y marginado por su propia familia. Murió mientras se enfrentaba en los tribunales a varias acusaciones de estafa, insolvencia punible y fraude a la hacienda pública, causas en las que están implicados varios de sus hijos. El juez llegó a ordenar su ingreso en prisión en junio de ese mismo año, aunque fue ingresado en un hospital por los graves problemas de salud que arrastraba desde hacía tiempo a los pocos días. Pero aquel hombre estrafalario con una familia meganumerosa y abanderado del Opus Dei, también cometió sus errores. Jesúsito, no mires por favor. La prueba de ADN realizada al cadáver de José María Ruiz Mateo ha confirmado que es el padre biológico de Adela Montes de Oca, quien ya decía ser hija suya. Los resultados son positivos en un 99,9%. La joven, de origen mexicano, se convierte en la hija número 14 del difunto. Puede que sea hoy uno de los días más felices de tu vida. Especialmente para mi madre. Este es algo que ella ha luchado por mucho y pues finalmente podemos comprobar que no es una mentirosa y pues que soy su hija. Cuando salga sentencia, ¿te cambiarás los apellidos y te pasarás a llamarte Adela Ruiz Mateos o seguirás manteniendo Adela Montes de Oca? Seré Adela Ruiz Mateos, Adela María Ruiz Mateos. En mayo de 2017, Adela Montes de Oca conseguía por fin una prueba de ADN del patriarca de la familia Ruiz Mateos. Para ello hubo que exhumar su cuerpo, pero las pruebas de ADN no dejaban lugar a dudas. Adela Montes de Oca tenía una compatibilidad del 99,9% con el empresario y otro era dueño del holding Rumasa. Con esas pruebas, el 6 de junio de 2017, Adelita, como así la conocían, acudió al juzgado de primera instancia número 2 de Pózulo de Alarcón, en Madrid, en busca de la paternidad deseada y quizá de una fortuna soñada. El 7 de abril de ese mismo año, el cadáver del empresario jerezano fue exhumado porque los hijos de Ruiz Mateos se negaron a ceder su ADN para las pruebas de paternidad. Tal y como la propia Adela contó en muchas ocasiones, su madre, la mexicana Patricia Montes de Oca y el expropietario de Rumasa se conocieron durante una visita de este a Chicago en el 89. Adelita declaraba entonces que esperaba heredar cerca de 5.000 millones de euros. Lo que desconocía Adela, pobrecilla, era que el reconocimiento de paternidad venían incluidas también varias obligaciones, heredadas por ley, ya que en España se heredan derechos, pero también obligaciones y débito si se acepta la herencia. En concreto, el hijo de puta del abogado de los hijos de Ruiz Mateos, Juan Manuel Gallardo, aprovechó para incluir el nombre de Adela dentro de la lista de acceso de acreedores y así descargar un poco más la responsabilidad de sus clientes. ¿Vas a pedir una parte de los negocios, por ejemplo, en los que participa la familia? Claro que sí, lo que me corresponde igual a ellos. Aunque si no tiene miedo de que a la hora, después de reclamar lo que dice que es suyo, muchas veces lo que te puedes encontrar son bastantes deudas, porque no sé si sabes que hay 4.100 inversores particulares que dieron a la empresa de Ruiz Mateo casi 340 millones de euros, que reclamarán, claro, lo que es suyo. ¿No te da miedo un poco estar metiendo la pata al reclamar algo que te puede llevar a la ruina total? No, porque yo no cause esas deudas, soy yo porque tengo que ser responsable. Ellos tienen deudas conmigo. Adela, ahora Ruiz Mateos, ha trabajado en el departamento de marketing del canal Univisión. Actualmente tiene 30 años y ninguna relación con sus hermanos. Son muy pocas las ganas que tiene de volver a España, donde un número infinito de acreedores le reclaman el mismo dinero que a sus hermanos españoles. Para la historia de la empresa española, José María Ruiz Mateos fue el mayor prestidigitador financiero y el hombre con menos sentido de la vergüenza. Para sus 13 hijos, Ruiz Mateos fue un padre divertido, para su mujer Teresa un pertinaz luchador, para los jueces un estafador, para Hacienda un defraudador. Y para los inversores accionistas, proveedores y trabajadores que confiaron en él, esa falta de vergüenza significó otra cosa, paro y ruina. En la retina de todos los españoles quedará siempre la imagen de Ruiz Mateos vestido de Superman o su huida del juzgado disfrazado con una peluca. Muchas gracias.